Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Amigos televidentes, saludamos cordialmente a Juan Pasos, asesor de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito A propósito de los operativos que está realizando este organismo por las festividades tanto de Navidad como de Año Nuevo Bienvenido, señor Pasos, gracias por estar con nosotros ¿Cómo se han iniciado estos operativos y cuáles van a ser las características de este tipo de control? Bienvenido, buenos días Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes, compartir este mensaje que tenemos trayendo de seguridad en la conducción Buscando un objetivo claro que es disminución de siniestros de tránsito Ya hemos comenzado los operativos, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador Y los gobiernos autónomos centralizados están trabajando en función de la seguridad del pueblo ecuatoriano ¿De qué constan estos operativos? Bueno, hemos dividido en áreas, tenemos la disposición emitida para la Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador Que hace un control en las vías y los gobiernos autónomos centralizados en cada jurisdicción Los siete municipios que tienen competencia Con la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador Trabajamos muy específicamente en revisar que en la vía Pues el conductor tenga cumplimiento estricto de la ley de tránsito Y también trabajamos en los terminales terrestres 66, 63 terminales terrestres que tenemos en el Ecuador Para que las unidades salgan con toda la legalidad necesaria Con la revisión técnica de la misma forma Y que se hagan las pruebas de alcoholemia respectivas antes de salir a prestar el servicio El día de ayer, Diario La Hora tituló Radares, entre otros titulares Radares a la Casa de Choferes Acelerados Y esa es otra consulta que quería hacerle A propósito de los fotorradares que ha instalado Tanto la Policía como la Agencia Nacional de Tránsito a nivel de todo el país ¿Cuántos de estos van a funcionar en las vías? ¿Y cuál es la tarea de estos radares? Bueno, primero quisiera mencionar que hubiera querido que esté en la primera parte En la primera página del periódico Porque esto es un llamado a la atención No, está en la primera página Un titular muy grande Un titular muy grande Esto es un llamado a la atención No porque estamos persiguiendo al conductor Sino que estamos tratando de bajar esos siniestros de tránsito Que están provocados por excesos de velocidad Por la toma de decisiones del conductor Al estar al frente de un vehículo Y al prestar un servicio como tal Que comprendan que están llevando personas Comprendan que tenemos una afectación al entorno Están funcionando 460 fotorradares a nivel nacional Tenemos una capacidad operativa importantísima Nos ha ayudado estos dispositivos a poder disminuir los siniestros de tránsito Y con esto poder el registro como tal Tener bajo unas condiciones normales se puede decir Y poder tener una incidencia menor en siniestros de tránsito ¿Cómo funcionan a la postre los radares? Es decir, le toman una foto al vehículo Luego esa información se procesa Y el conductor es notificado Es decir, ¿cuál es el proceso? Bueno, la ley prevé que se puedan levantar contravenciones Por elementos tecnológicos Uno de estos es un elemento tecnológico Que está homologado por la Agencia Nacional de Tránsito Y el proceso se hace en sistemas Y en centrales donde se emiten las contravenciones Por la autoridad competente Claro, porque hay quienes dicen A ver, yo me pasé en este momento un fotorradar Que estableció que mi límite de velocidad Estaba por encima de los establecidos ¿Cuándo me van a sancionar? ¿En qué momento voy a recibir esa sanción? Bueno, inmediatamente que el fotorradar levanta la contravención Porque hay dos fórmulas Una es del rango tolerable Y la otra es del límite de velocidad Ahora, queremos dejar este mensaje muy fuerte El límite de velocidad es 100 kilómetros por hora Pero eso no quiere decir que todas las personas viajen a 100 kilómetros por hora Debe haber una cultura de seguridad y de respeto Esta información tiene una codificación Que va a un sistema Y el agente civil de tránsito El agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador O la Policía Nacional Inmediatamente procesa la información Y se produce la contravención como tal ¿Y eso se refleja en la matrícula? ¿En el pago de la matrícula? ¿La matriculación vehicular? Es una foto que se toma la placa del vehículo Ahora toda la gente va a decir ¿Va a sacar la placa? No, también hay una contravención a las personas que no portan la placa Ahora estamos, como Agencia Nacional de Tránsito Hemos hecho un trabajo muy fuerte En que cada vehículo tenga su placa de identificación Y los equipos levantan la información desde la placa del vehículo Le insisto en esto porque han habido ya personas Que de alguna manera se han visto sorprendidas En el momento de ir a pagar el rubro por la matriculación Y han tenido que pagar multas muy altas justamente por esta situación Sí, justamente la cultura de irrespeto a la ley de tránsito está marcada Y lastimosamente la persona que no cumple Pues tiene que ser sancionada como tal, como dice la ley Ahora, en cuanto al control en las terminales terrestres Que también tendrán un auge muy alto Durante estas festividades de Navidad y Año Nuevo Bueno, la Agencia Nacional de Tránsito Con el respaldo de la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del Ecuador Y los gobiernos autonocentralizados Ha puesto aproximadamente 600 funcionarios a trabajar Apoyando la revisión técnica vehicular O la revisión de los vehículos De que se tomen las pruebas de alcoholemia Y además que todos los vehículos salgan con sus documentos En perfectas condiciones de legalidad Para que puedan prestar el servicio apropiado Es decir, con los permisos respectivos Y también con las condiciones técnicas adecuadas para poder circular Justamente eso Y esto hay que recalcar La Agencia Nacional de Tránsito Con la disposición de la dirección ejecutiva Pues hemos venido trabajando todo este año En un seguimiento sistemático De este tipo de servicio Del transporte público Y prácticamente la sinistralidad Pues se ha bajado a niveles Que realmente han sorprendido Pues en el hecho de que No solo es el conductor profesional El que comete sinistralidades como tal Sino ya está ubicado La cantidad de siniestros de tránsito En otro tipo de transporte Una cuestión final ¿Se hará algún tipo de control De las tarifas de tránsito? A tarifas de transporte Más bien, en el caso del transporte interprovincial La disposición de la dirección ejecutiva De la Agencia Nacional de Tránsito Es revisar que se cumpla Todo lo que está estipulado en el tarifario Y en la resolución respectiva En frecuencias normales En frecuencias extras Y además Hacemos un trabajo específico En cada oficina En donde se venden Los boletos Para que se cumpla Con el valor especificado En el tarifario respectivo Gracias Juan Pasos Asesor de la dirección ejecutiva De la Agencia Nacional de Tránsito Vamos a una pausa Abre más puntos